la guerra entre rusia y ucrania qué significa eso para bitcoin sobre eso voy a hablar en este vídeo bienvenido a mi canal me llamo ronny rodrick soy de la mañana todos los días puntual y confiable como reloj suizo yo publico vídeos para ayudarte a ti de ganar dinero con criptomonedas si te gusta dinero y te gustan las criptomonedas suscríbete ahora mismo y activa la campana voy a hacer un análisis ahora aquí sin inyectar demasiado optimismo y te voy a decir exactamente qué yo opino y dónde veo un peligro o dónde veo yo una oportunidad inclusive si tú te quedas hasta el final del vídeo te voy a decir exactamente dónde tú puedes ahora aprovechar y qué niveles de bitcoin o en criptomonedas hay que mirar vamos a empezar con una descripción general del conflicto los dos lados están acusando uno al otro quien tiene la razón putin ucrania ucrania dice no que nosotros somos un país soberano y el putin nos está invadiendo está atacando y pues claro es obvio no putin dio la orden de que el militar entra a rusia de rusia a ucrania ahora la razón que putin está nombrando es que él dice que ucrania está tratando de entrar a la otan putin está reclamando de que la otan aunque dije dijeron que no se van a expandir y acercar hacia el país de putin rusia lo están haciendo y te voy a enseñar una pequeña gráfica aquí tú estás viendo que muchos países que anteriormente inclusive pertenecían a rusia como estonia latvia lituania que junto con rusia formaron la unión soviética ahora son parte de la otan y aquí tú estás viendo la expansión de la otan aquí en inglés dice nato desde el año 97 y mira nada más que tantos países están involucrados ya en la otan que son básicamente los enemigos o los contrarios adversores de rusia aquí vemos estonia latvia lituania poland polonia república checa slovaquia hungría romania slovenia croacia montenegro albaña macedonia del norte y bulgaria yo creo que es entendible que vladimir putin se siente acorralado y quiere evitar a toda costa que un país que directamente tiene una frontera con él y que ha estado en los últimos años en un conflicto acuérdate que hace ocho años había por primera vez guerra en el cual por cierto se murieron 14 mil personas y ahora están por entrar a la comunidad europea entonces es un tema que nos debe de preocupar pero tú sabes que mi canal está enfocado básicamente en las criptomonedas y bitcoin y tú quieres saber ok qué significa eso para bitcoin aquí hay que decir algo muy muy claro y por este tema o por esta razón estoy hablando de este tema los eeuu y la comunidad europea están hablando de desconectar a rusia del sistema swift pero qué tiene que ver eso con cripto las criptomonedas tú sabes hay mucha 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 gente en rusia con muchísimo dinero gente que hicieron sus negocios con los presidentes se quedaron con empresas estatales con empresas petroleras con proveedores de empresas petroleras hemos oído muchos casos de esos entonces si ellos ya no pueden manejar su capital ya no pueden transferirlo por bancos qué es lo único que pueden hacer te suena obviamente compra bitcoin y por eso creo hemos visto ya este aumento en el precio de bitcoin te voy a enseñar en el chart que ha sucedido realmente aquí estás viendo que bitcoin estaba hasta el 16 de febrero aquí en un precio de 44 luego había la bajada sí y alcanzamos aquí 36.300 luego tuvimos aquí una subida y habíamos superado ya esta resistencia una subida de 7.64 por ciento entonces cuando ya rusia entró a ucrania en este momento había un fuerte desplome en el mercado una bajada como lo puedes ver aquí de 12 por ciento ahora sucedió lo siguiente todo el mundo pensaba que esto va a causar un gran desplome en los mercados y abrieron shorts vendieron todos sus activos y que crees subió el precio ok y desde ayer vimos una subida y si tomamos la subida de este momento donde se dio la vuelta vemos una subida de casi 30 por ciento yo creo que eso se debe a que mucha gente en rusia y mucha gente en ucrania también están empezando a comprar bitcoin para guardar sus patrimonios para estar en condiciones de poder transferir o rescatar sus patrimonios y eso nos muestra una cosa de la cual siempre te estaba hablando realmente bitcoin puede ser que no sea el mejor activo para hacer trading porque es muy imprevisible es muy manipulado pero como depósito de valor es muy muy bueno porque vamos a decir que tú vives en rusia y tú tienes 20 30 50 kilos de oro y te sientes muy seguro ok pero cómo vas a salir ahora del país cómo vas a hacer una transferencia para comprar un departamento en dubai como yo lo voy a hacer en los próximos días quédate pendiente y vas a ver todo el proceso cómo lo hago y ahí llegamos al a la conclusión de que bitcoin es el mejor depósito de valor porque es fácil de guardar inclusive no ocupa ningún espacio porque nada más en tu mente tienes que tener esta frase de recuperación y listo es fácil de dividir puedes dividir en centavos y si tú quieres comprar un pan pues un con un lingote de oro va a ser muy difícil pero con bitcoin es más fácil y es muy fácil de transportar porque apretas un botón y lo mandas de aquí a japón a china donde tú quieres en segundos por lo tanto creo que esta crisis por tan malo que es y por tan malos efectos que va a causar en tal vez toda la economía mundial esperemos que no sucede pero puede suceder también va a tener lo bueno algo bueno para las criptomonedas y para bitcoin porque en rusia tienes que entender existen muchos millones y creo que ellos van a invertir fuertemente en bitcoin y eso obviamente puede subir el precio de bitcoin pero hasta dónde puede subir aquí estás viendo el chat de cuatro horas y tú estás viendo aún con esta guerra hemos cambiado la tendencia la tendencia de bitcoin ha cambiado primero ha roto esta resistencia luego también ha roto esta resistencia y ha hecho un bajo más alto porque si tú ves aquí el bajo eso es un bajo más alto aún con esta mala noticia en europa ahora cuáles son los niveles que yo estoy mirando mira muy 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 puntualmente aquí en fibonacci el nivel de recuperación 0.5 nivel de extensión 50 mil 100 dólares yo te digo una cosa eso es un nivel muy 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 importante si ahora con todo lo que está pasando con todo el capital que están inyectando tal vez los millonarios rusos y ucranianos superamos este nivel entonces yo estoy seguro que vamos a tener otra vez libre camino hacia los 100 120 135 mil dólares yo no creo que estamos en un bear market en un mercado bajista sino todo lo contrario y si tú te pones a pensar que ni siquiera una guerra de esta magnitud con tantos involucrados con tanta gente que opinan con tantos intereses ha podido causar un fuerte desplome en el precio de bitcoin si poquito pero se recuperó rápido entonces qué más va a pasar para mí eso es una muestra de mucha fuerza y mucha confianza en el mercado y yo sigo siendo positivo pensando en que el mercado alcista no se ha acabado va a seguir y todavía tengo como meta 120 135 mil dólares que podemos alcanzar más o menos en verano otra vez en principio del otoño ojo si hay un evento de cisne negro un black swan event obviamente podemos ver un desplome y yo quiero que tú estés preparado para eso piensa bien qué voy a hacer si mañana empieza una crisis y todos los mercados caen estás preparado tienes suficiente usdt para comprar tienes tus top los puestos para en caso de una caída no pierdes demasiado si tú quieres saber exactamente cómo protegerte de una caída de los mercados de un desplome entonces suscríbete aquí abajo activa la campana porque en los próximos días voy a preparar este tipo de contenido porque yo quiero ayudarte de ganar dinero con criptomonedas y eso es algo que yo creo que mucha gente ahorita necesitan para o ganar dinero o por lo menos no perder dinero que ya ganaron con toda la información que te estoy dando aquí me gustaría mucho si tú puedes darme un like y por favor comparte este vídeo comparte este vídeo con otras personas porque esta información realmente es interesante para todo el mundo compártelo en facebook en el messenger en whatsapp en telegram en twitter o donde tú quieres y ponme un comentario y dime ronnie sabes que yo estoy de acuerdo contigo o ronnie sabes que yo lo veo diferente yo creo que el malo es ucrania yo creo que el malo es putin o cualquier otra opinión que tienes me interesa siempre mucho saber qué opina mi comunidad y como siempre te agradezco que has visto mi vídeo hasta el final y te veo en uno de los próximos cuídate hasta luego chau chau